¿Qué cosas de Corea traerías o implementarías acá en Argentina? ¡Hola, Kiomis! Soy Liri Andi. Hoy voy a contestar otra de las preguntas que tanto me hicieron, que es ¿Qué cosas de Corea traerías o implementarías acá en Argentina? No sé si tiene que ser Argentina, son cosas que me parecen copadas que se hacen en Corea. Y también le estuve preguntando a mis amigos argentinos que vivieron en Corea o visitaron Corea ¿Qué estaría bueno traer de allá? Y para los que me quieran decir, bueno, entonces si tanto te gusta andá a vivir allá te invito a que veas mi video de las 10 razones de por qué me gusta Argentina y también que veas hasta el final del video. Entonces, comenzamos. Número 1 traería el tema de la seguridad. En Corea está prohibido tener armas, como todos los hombres coreanos van al servicio militar, todos saben usar armas y el país lo prohíbe fuertemente. Segundo, en la ciudad está llena de cámaras de seguridad. Donde vayas siempre tenés una cámara vigilando. Y también los autos tienen cámara de vigilancia, la parte de adelante y la parte de atrás. Eso sirve para, en caso de accidente, para tener alguna evidencia legal, ¿no? Pero también ayuda a los policías a resolver crímenes y delitos. Todas las cámaras funcionan 24 horas. Bueno, allá tampoco andan en efectivos. Todos usan tarjeta de crédito o débito y eso también hace que haya menos delitos. Como se puede rastrear todos los pagos que hiciste con la tarjeta, te pueden rastrear en donde estás y te atrapan fácilmente. Así que no tiene sentido que lo robes. Mi amigo que vive en Corea me contó que el mes pasado perdió dos veces la billetera y las dos veces puedo recuperarlo. Lo que hacen en Corea es, si encuentran una billetera, lo ponen directamente en un buzón de correo y el correo se encarga de enviártelo porque adentro de la billetera tenés tu DNI a donde dice la dirección. Entonces, cuando llegan, solamente tenés que pagar el envío y recuperás tu billetera. A la gente no les sirve tener una tarjeta de crédito porque no lo pueden usar. Lo bueno es que cuando llegó la billetera tenía plata dentro y la plata estaba intacta. Es muy común en Corea dejar las cosas en el café, celular o la notebook, irte al baño y volver. Así de seguro es la ciudad. Igual siempre, obviamente, hay que tener cuidado. Pero dentro de todo el país es bastante seguro y es una de las cosas que me encantaría traer a cualquier país que vaya. Número 2 es el servicio que tienen. Como es un país que tiene muchísima oferta y mucha competencia, tratan de darte un buen servicio a un precio accesible. Y también quieren dar un plus con el tema del servicio. Cuando voy a Corea me encanta ir a las tiendas de cosméticas porque me dan un montón de muestras para que pruebe cuál crema o cuál cosmético va con mi piel. Mirá que si juntas un montón de muestras te haces un equipaje entero de cosméticos, ¿eh? Con solo muestras. Vas a los supermercados y también te dan muestras de las comidas gratis para que pruebes y si te gusta lo puedes comprar. Si no tenés plata podés ir a los supermercados y, bueno, comer algo de ahí para zafar del momento. En los restaurantes como servicio te dan el agua gratis y también si les pedís te dan como un delantalcito para que no te manches cuando estás comiendo, aparte de las servilletas. Y tampoco te cobran el servicio de mesa. Como allá se usa más la cuchara y los palitos cuando tenés que comer carne o algún tipo de como milanesa te dan toda la carne cortadita ya. Allá se usa mucho la tijera en la cocina. Yo también cuando cocino la utilizo siempre. Y cuando vas a comer también te dan todo cortadito y eso a muchos amigos que visitaron Corea les encantó. También lo que me gusta es los botones para llamar al mozo. Acá también hay, pero allá en todos los restaurantes lo tienen. Me gusta porque acá a veces es todo un desafío llamar al mozo porque no te ve y tampoco querés gritarles. Un botón solucionaría muchas cosas. Después en los shoppings si compras algo y si es muy pesado o no te da la situación para andar llevándolo, le podés pedir a la tienda que te envíe lo que compraste a tu casa por correo. Y generalmente es un servicio que no te cobran, es sin cargo. Bueno, también un amigo que vi en Corea me contó que él necesitaba instalar internet en una zona muy muy fuera de la ciudad. Y tenían que tragar como el cable como 10 kilómetros y los de la empresa de internet le dijeron Bueno, dame exactamente una semana y te lo solucionamos. Y no sé cómo hicieron, hasta él se sorprendió. Trajeron como el cableado y todo para que tenga internet a un lugar súper descampado y se lo hicieron. Eso me pareció súper copado también. Y generalmente allá del sistema público, cualquier reclamo que hagas es muy eficiente y funciona bien porque todos quieren ser empleados públicos. Hay todo un concurso y cuesta ser empleado público. Tienen que rendir exámenes y los que quedan como como empleados públicos son como los más listos y entonces trabajan bastante bien. Número 3 es el sistema de envíos y delivery. Los coreanos dicen que es el país del delivery. No importa en dónde estés, el delivery te va a llegar rápido y eficiente. Es común estar en la plaza y llamar al delivery y te llega la comida al lado del río, ahí en la plaza. En muchas comidas, cuando pedís delivery, te dan el plato y los cubiertos. No descartables los platos en serio. Después lo vienen a retirar. Eso está muy bueno porque podés reducir el uso de descartables. Como Corea es un país chico, es rápido y eficiente en entregarte las cosas y por eso el sistema de envíos también es económico, accesible y rápido. Las compras de internet llegan súper rápido también y es muy común las compras online. Número 4 el transporte público. Este es el subte de Seúl. Solo Seúl. Cualquier lugar que quieras ir es muy cómodo usar los subtes o los colectivos. Es más, te conviene usar subte porque quizás hay mucho tráfico de autos y con los medios de transporte público podés llegar muy bien a cualquier lado. Solo los turistas usan las tarjetas de transporte porque los locales simplemente usan su tarjeta de crédito o débito para usar los medios de transporte. Está bueno porque no tenés que estar recargando todo el tiempo la tarjeta. Y en los subtes o en los colectivos hay buena climatización, especialmente en los metros. En invierno, como hace mucho frío allá, los asientos se recalientan. Está muy bueno eso. Y bueno, siempre en verano hay mucho aire acondicionado. Otra de las cosas que me gusta es que los colectivos y los subtes o trenes siempre cumplen su horario. Y tampoco hay paros o cortes de calle por manifestaciones. Bueno, por último, hablando de este tema número 5, quería presentarles la cultura de las manifestaciones. Para cualquier tipo de manifestaciones tienen que pedir permiso. Si es una manifestación chica, nunca cortan las calles. Y si es una manifestación grande, generalmente los días que más manifestantes vienen son los fines de semana porque en la semana tienen que trabajar. Las grandes manifestaciones se hacen en una plaza principal que se llama Gangamun. Les puedo contar el último caso grande de manifestación que fue en el 2016, en donde hubo un caso de corrupción y tráfico de influencias por la presidenta de ese momento, que era Park Geun-hye. Estuvieron varios meses luchando para que la presidenta se vaya, que divita. Y eso todo el país estuvo manifestando. El día que más manifestantes hubo fue un millón de personas. Lo interesante de esto es que fue súper pacífico, ordenado, organizado y hasta parece un evento cultural. Vienen cantantes o bandas, cantan, hacen discursos, leen alguna poesía. Es como un evento cultural la manifestación. Y bueno, obviamente, como fue súper pacífico, no hubo heridos. Esto, los coreanos mismos piensan que es un progreso en cuanto a su cultura de manifestación. Porque los años anteriores, las décadas anteriores, siempre fue como medio violento también el tema de las manifestaciones. Pero esta última gran manifestación, que fue la manifestación de las velas para echar a la presidenta, fue súper pacífica, como les dije. Y no por eso no tuvo éxito, porque al final terminó yéndose la presidenta y ahora está en la cárcel. También otra cosa que me tocó fue cuando terminaba la manifestación. Muchos de las personas que asistieron, adolescentes, jóvenes, agarraban bolsas y empezaban a limpiar todo. Y cuando hay manifestaciones, dejan medianamente limpio, porque la gente misma se pone a limpiar. Hasta algunos, bueno, pegabanse stickers en los camiones de las policías. Y las mismas personas que manifestaban, al final, como que se pusieron a despegar los stickers, porque pensaban qué culpa tienen los policías que solamente están cumpliendo órdenes. Entonces, les sacaron todos los stickers también. Y dentro de todo, dejaron bastante aceptables las calles. Eso me parece súper copado también de implementarlo en cualquier país que yo viva fuera de Corea. Bueno, eso fue por hoy. Les quiero dar gracias a mis amigos, que también me ayudaron a armar este contenido. A mi amiga Wada, que tiene un restaurante que se llama Kyopo. A mi amiga Erim, que tiene un estudio de fotografía, RIM Studio. A mis amigos Leti y Tofi, que son argentinos y ahora están visitando Corea. Si quieren pueden chequear su Instagram, que es Pintando Kilómetros. Que cuenta datos súper interesantes sobre Corea, así que les recomiendo que vean su Instagram. Y también, por último, nuestro querido amigo Héctor, que también tiene su canal de YouTube, que vive en Corea y siempre nos ayuda para dar estos contenidos para verificar si es así realmente en Corea. Bueno, espero que les haya sido interesante. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó, dale like y suscríbete. SHIMIrf煎 SHIMIRF Chau!